Música Siempre es la misma situación Cuando paso con mi chava para salir a tu acción Pisa que cualquier detalle el artículo usará Que la pata es muy corta que me mire un pasador Y con esa pinta y pata pensará que es lo peor Que mi amor grave se invoca con ese rapida mi alma De nuevo al tocador y se lo tiene que mirar Que el color de los zapatos no va a nada conectar Que la brisa tan clarita le combinaría mejor Y la pata es muy corta que me mire un pasador Y con esa pinta y pata pensará que es lo peor Que mi amor grave se invoca con ese rapida mi alma De nuevo al tocador y se lo tiene que mirar No Y con esa pinta y pata pensará que es lo peor No Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Pienso que cualquier detalle la ridiculizará Se le va a saltar el pelo, se le empieza a montar Se le va para adelante, se lo deja con estrada Y si hubiera esta receta, hice el antes ambiental Se acaba bien, le va a ser bozo, se le hace que se aplicar Ya vamos a cinco cuadras, tú me haces regresar Que se le pide el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta, se borrar los continentes Se depilará la sucasa y se lavará los vintes ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!